Buenos días, bienvenidos a la Universidad Nacional de Santiago de Estero. La UNCE abre sus puertas para recibir a todos nuestros estudiantes de los distintos colegios de Santiago de Estero. A partir de hoy vamos a poder compartir experiencias de nuestra universidad junto a ustedes. Nuestra intención es que puedan acceder a cada sitio, a cada link y a partir de ahí empezar a madurar lo que va a ser una decisión. La decisión de elegir una carrera y a partir de ahí iniciar un camino profesional en nuestra universidad. Les deseamos todos los éxitos y nos ponemos a disposición para todas las dudas que ustedes tengan, poder contestar y poder ayudarlos en este camino que han iniciado y que van a empezar el año que viene a través de una carrera universitaria. Éxitos y muchas gracias por elegir nuestra universidad. Hola, hola, hola. Bueno, espero que primero pedir disculpas por estos inconvenientes técnicos que hemos tenido, que por suerte ya lo hemos podido resolver. Y ahora vamos a continuar con el cronograma que estaba pautado para el día de hoy desde la UNCE abre sus puertas. Vamos a ofrecerles mi taller de reflexión vocacional. Si me permiten, voy a compartir pantalla. A ver, espera un momentito. Vamos a hacer, a dar este taller de reflexión vocacional. Y me gustaría comenzar con esta imagen que seguramente muchos de ustedes sienten como que están en el fin de la secundaria y también en el final de un camino y como que después hay un abismo, hay nada, ¿no? Creo que para muchos esta imagen los representa porque sienten que se les acaba el camino y porque también consideran tal vez que están perdiendo o está terminando, mejor dicho, la mejor etapa de sus vidas. Y la verdad es que a ustedes a partir de ahora se les abre múltiples caminos, posibilidades, ¿sí? Que lejos de estar despidiendo la mejor etapa de sus vidas, están por iniciar la que seguramente va a ser la más linda, la más consciente, la más provechosa, porque están ejerciendo la libertad de poder elegir el propio proyecto de vida y el propio proyecto vocacional. Entonces hablamos de elegir, de elegir, de elegir, y a veces se complica un poco esto de la elección, ¿no? Yo estoy como coordinadora del Centro de Orientación Educativa y Psicopedagógica de aquí de la Universidad Nacional y es mi tarea, entre mis tareas es acompañar a los estudiantes, sobre todo el primer año, que es el año por ahí un poco el más complicado, el más complejo para los estudiantes y muchos se plantean la cuestión de, ¿he elegido bien? ¿Es esta la carrera que yo quería elegir? Entonces, para tratar de que evitemos esta situación, les vamos a compartir una serie de tips para poder elegir mejor. Decíamos que elegir una carrera universitaria es una decisión que debes tomarla asumiendo un compromiso propio, activo, responsable, en donde el protagonista sos vos, vos estás decidiendo acerca de qué vas a hacer de aquí en adelante, con lo cual necesitas asumirte como tal desde la responsabilidad y el compromiso que implica este proceso. Que si bien es cierto, no empieza hoy, ni culmina, digamos, en la próxima elección que hagas, sino que esto se viene construyendo a lo largo de tu vida, desde todo lo que has sido viviendo, desde tu familia, desde la sociedad misma, desde la escuela, ¿sí? Es cierto que ahora se te pide, desde la familia, desde la sociedad, desde la escuela, que hagas una elección, ¿sí? Y entonces, para poder elegir, es necesario aprender a conocerte y a conocer la realidad que te rodea. Es decir, que para poder elegir, debes primero informarte, informarte, conocerte a vos mismo, para poder conocer la realidad o la oferta educativa que te ofrece tanto el medio de Santiago del Estero, tu provincia, como las otras alternativas en provincias, en otras provincias. Por eso decimos que informar y conocer es clave para mejorar, para realizar una mejor elección. Y desde ese lugar, nosotros, la UNCE, abre sus puertas, queremos acompañarte, brindando toda la información que ofrece, toda la información de nuestra oferta educativa, pero también de todas las becas y servicios que ofrece nuestra universidad. Vamos por el primer tip. Habíamos dicho que para poder elegir mejor, es necesario conocernos a nosotros mismos, ¿sí? Entonces, uno de los puntos fundamentales es poder conocer tus habilidades. Y esto tiene que ver con, ¿para qué sos hábil? Bueno, sí, es fácil decirlo, pero a veces es difícil poder identificar cuáles son nuestras habilidades. Entonces, podrías hacerte una serie de preguntas que te van a permitir conocer o identificar estas habilidades. Entre las preguntas que podrías hacerte, por ejemplo, ¿cuáles son tus gustos? ¿Por qué tienes intereses? ¿Sí? ¿Qué es lo que te gusta hacer? ¿Qué es lo que no te gusta hacer? ¿En qué disfrutas haciendo? ¿Viste? Hay momentos en los que uno siente que está haciendo algo y el tiempo se le ha pasado de pronto. O sea, han pasado horas y no te has dado cuenta. Bueno, conectate con eso, porque ahí están tus gustos, ahí están tus intereses. ¿Para qué eres bueno? ¿Qué te apasiona hacer en tu tiempo libre también? ¿Y en qué te gustaría trabajar en el futuro? Cuando hagas este ejercicio, tené al lado tuyo un papel y un lápiz o con el celular y vas anotando todas estas cuestiones para tenerlas presentes a la hora de poder armar esta especie de rompecabezas que vos vas a ir haciendo para que después logres elegir de la mejor manera. Vamos por el segundo tip. Define tus metas. Esto es muy importante, tener en cuenta cuáles son mis metas, cuáles son mis sueños, qué es lo que yo deseo hacer el día de mañana. Tal vez hasta el momento no nos hemos preguntado algo que es tan simple, pero a veces es tan complejo de responder, ¿no? O sea, ¿qué es lo que te gusta hacer? Te gusta viajar, te gusta ayudar a las personas, te gustaría trabajar con máquinas, te gustaría trabajar en lugares de salud, ¿sí? Te gustan las matemáticas, te gusta la informática. Si la carrera que eliges no va de acuerdo con tus metas, es muy probable que a largo plazo o a corto plazo empieces a sentirte poco motivado. Y en ocasiones eso suele suceder, como les decía yo dentro de lo que es el centro de orientación educativa, yo como psicopedagoga que trabajo lo que es la reorientación vocacional, vemos a menudo estas cuestiones que por ahí la carrera que eligen entra en conflicto con las metas que tienen ustedes, con sus valores, ¿sí? Entonces, por ahí, esto lleva a corto o a largo plazo dentro del trayecto educativo, mientras estás cursando la carrera, a desmotivarte, y esto hace que empieces como a enlentecer el camino que vos estás haciendo en la carrera. Entonces, es importante, vamos repasando, que conozcas cuáles son tus gustos, cuáles son tus intereses, para qué tienes habilidades, ¿sí? También que puedas definir tus metas. Esto lo que va a permitirte es conocer un poco más acerca de vos mismo. Entonces, habíamos dicho que para poder elegir mejor necesitábamos conocer, conocernos a nosotros mismos y también conocer la realidad que nos rodea. Conocernos a nosotros mismos significa qué habilidades tengo, qué gustos tengo, qué intereses tengo, ¿sí? Cuáles son mis metas, cuáles son mis sueños, cuáles son mis deseos, cuáles son mis principios y mis valores para que van a sustentar esa elección. Una vez que yo ya tengo como una idea más clara acerca de mí mismo, porque parece medio zafado esto decir, porque se supone que vengo conviviendo conmigo mismo y debería saber, a veces nos cuesta un poco poder reconocernos a nosotros mismos. Entonces, sí está bueno que hagamos el esfuerzo, que hagamos el ejercicio de poder reconocernos, conocernos y volvernos a reconocer a nosotros mismos, ¿sí? Ustedes están haciendo una elección que implica un proyecto de vida. Cuando uno elige una carrera, no solamente está eligiendo las actividades que va a desarrollar el día de mañana, sino también está decidiendo y está definiendo un estilo de vida. Entonces, por eso es tan importante que la carrera que elijamos vaya acorde a nuestros principios y a nuestros valores. Bien, una vez que ya hemos podido como definir un poco más acerca de quién soy, qué me gusta, qué no me gusta, para qué tengo habilidad, para qué no, vamos a ir ahora a conocer la realidad que me rodea. Esto es, vamos a conocer cuál es la oferta educativa que me ofrece el medio. En este caso, nosotros desde la Universidad Nacional de Santiago del Estero queremos, a través de este evento, la Musea de sus Puertas, justamente llevarte toda la información, porque vos sos importante para nosotros y queremos que elijas de la mejor manera. Si aún no puedes identificar qué es lo que te apasiona, puedes seguir investigando las diferentes carreras que te ofrece el medio. Para orientar mejor la búsqueda, o sea, en el abanico de opciones y de posibilidades que tienes, ¿sí? Para ir orientando la búsqueda, sería interesante que pudieras hacerlo en función de los gustos y de estos intereses que vos ya previamente has ido perfilando, delineando en vos, ¿sí? Entonces, si te gusta algo relacionado con el campo de la salud, pues bien, puedes ir a buscar la oferta educativa que esté relacionada con esas carreras o con ese campo. Ese sería entonces el tip 3, es decir, ya te has conocido a vos mismo y ahora empiezas a conocer la realidad. Vamos a seguir ampliando esta cuestión. Bien, cuando nosotros ofrecemos la oferta educativa, por lo general la información la brindamos a través de lo que nosotros llamamos el plan de estudio de la carrera. El plan de estudio, que por lo general a veces es la folletería que solíamos dar cuando teníamos la posibilidad de hacer estos encuentros presenciales, la folletería, o lo que ustedes van a encontrar también en las carreras a través de las páginas web, les van a ofrecer dentro de lo que es el plan de estudio, vamos a buscar, vamos a encontrar tres tipos de información, todas ellas relevantes e importantísimas. Y un poquito les vamos a aclarar qué es cada una. El plan de estudio es el listado de materias que vos vas a estudiar a lo largo de ese trayecto de carrera, ¿sí? Es decir, si la carrera tiene una duración de cinco años, pues el plan de estudio lo que hace es detallar las materias que vos vas a tener a lo largo de esos cinco años. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque primero te va a permitir saber cuántos años dura la carrera. Además, si dentro de la carrera tienes un título intermedio. Por ejemplo, hay carreras que te ofrecen esa posibilidad. La carrera de licenciatura en educación para la salud, por ejemplo, para nombrar un ejemplo, tiene un título intermedio a los tres años, que es de educador sanitario. Luego sigues cursando un año más y te recibes de profesor en educación para la salud. Y cursas un año más y te recibes de licenciado en educación para la salud. Con lo cual, esta carrera, ¿sí? Y conociendo y leyendo el plan de estudio, vas a poder advertir que dura cinco años, que a los tres años tienes un título, a los cuatro tienes otro y a los cinco concluyes con la licenciatura. Entonces, por eso es muy importante conocer el plan de estudio. A veces nos fijamos solamente en el listado de las materias que tiene la carrera y elegimos en función de ella. Y ese es un error muy frecuente que lo vemos a diario cuando los chicos eligen una carrera porque tiene matemáticas o porque no la tiene, porque tiene historia o porque no la tiene, porque tiene biología o porque no la tiene. En realidad, el plan de estudio lo que te dice es como la carta que vos vas a ir siguiendo, el mapa que vos vas a ir siguiendo a lo largo del tiempo que dure la carrera, ¿sí? ¿Dónde es donde uno tiene que focalizar la atención? ¿A dónde tiene que poner mayor énfasis, sí? Es tanto en el perfil profesional como en las incumbencias profesionales. ¿Qué te plantea el perfil profesional? Justamente. El perfil profesional te va a decir cuáles son las actividades que vos vas a desarrollar el día de la mañana como futuro profesional. Y sería interesante que cuando vos leas esto, o sea, ¿para qué te prepara la carrera? ¿Para qué actividades vas a desarrollar? Te imagines vos haciendo esas actividades para que así puedas ir como perfilando y pudiendo descartar con lo que te quedarías y con lo que ya vayas dejando de lado. Otra cuestión muy importante a tener en cuenta son las incumbencias profesionales. Es decir, ¿en qué ámbitos o lugares vos vas a desempeñar esas profesiones? O sea, se desempeñan esas profesiones. Por ejemplo, ingeniería forestal. La mayoría se supone que tienes que trabajar en los bosques, ¿sí? Al aire libre, en contacto con la naturaleza. Entonces, preguntarte también, ¿en dónde, en qué lugar, con qué objetos me relaciono mejor? ¿Con las plantas, con los animales? Es decir, con los recursos naturales o bien con una máquina, por ejemplo, una computadora, con personas, en fin. Eso también te va a ir ayudando a definir si la carrera que estás mirando realmente habla y hace hincapié en y está relacionada con tus intereses. Vamos a ver el próximo tip. Esto que yo les decía. Cuando ustedes lean esto del perfil y de las incumbencias, ¿sí? Imagínense ustedes realizando esa actividad profesional. Puedes acompañarte con las siguientes preguntas. ¿Disfruto el trabajo con personas o con animales o con máquinas o con plantas o con números? Me gustaría trabajar en una oficina, en un ambiente al aire libre, en fábricas, en consultorios, etc. Todo esto te va a ir permitiendo quedarte con algunas e ir descartando otras, ¿sí? Puede ser que ya con todo esto ya decidas, bueno, no, yo quiero esta carrera. Perfecto. Si no, puede ser que te quede un grupo de carreras. Bien, pero ya has ido achicando el universo y eso es importante. Otro punto fundamental y con eso casi decisivo, les diría, y los va a poner ya en una situación en la que ustedes sí van a tener un cúmulo de información bastante potente para que puedan tomar una decisión sobre qué carrera en función de que todos estos intereses y este conocimiento que hemos ido construyendo a lo largo de todo este tiempo. Sería que vos, de ese, de todo ese universo que vos tenías al principio y que después has ido descartando y te has quedado con un grupito y todavía no decides entre una u otra, entonces hablar con un profesional de la carrera o de las carreras que te interesan es clave. Es la que te, seguramente te van a ayudar a terminar de decidirte por una carrera o por otra. Es de muchísima ayuda que puedas hablar con los profesionales en donde vos le puedas preguntar cuáles son las tareas que realiza. Si a vos te interesa quedarte en Santiago del Estero sería si hay un campo ocupacional y cuál es ese campo ocupacional. Es decir, qué actividades puedes desarrollar vos aquí en Santiago del Estero. ¿Cuáles son los pros y los contras de este trabajo? También le podrías preguntar si volvería a elegir esa carrera y por qué. Si te dice que sí o si te dice que no. ¿Qué tipo de habilidades ha encontrado que ha sido más beneficiosa para el desempeño de sus actividades? Es decir, que te comento un poco acerca de por qué lo he elegido y cómo está él en esta carrera, en esta profesión y qué oportunidades laborales tienes dentro de lo que es si te interesa Santiago del Estero o cualquier otra parte del mundo. Entonces, poder hablar con varios profesionales. Mi sugerencia es que no te quedes con la opinión de un solo profesional porque entonces vas a quedar como muy limitado a lo mejor si justo has elegido un profesional que no le ha ido bien por cuestiones personales a lo mejor, entonces te vas a quedar como muy pegado a lo que le ha pasado a este profesional. Entonces, si vos puedes hablar de la misma profesión con dos o tres profesionales, va a ser mejor porque vas a tener un punto de vista mucho más amplio. Una entrevista de 15 minutos con alguien que ha pasado por toda esta experiencia y que ha hecho la elección de esa carrera te aseguro que te ayuda un montón, te esclarece dudas y te va a marcar o te va a permitir identificar cuáles son los puntos positivos y negativos del mismo. Por último, sé flexible con vos mismo, tomar esta decisión te llevará un tiempo máximo cuando nosotros no estamos acostumbrados a tener que elegir algo tan trascendente como significa esto de elegir un camino, un rumbo. Recuerda que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo si no estás feliz con el camino que has elegido. Hay que tener, yo siempre digo, hay que tener valentía para poder pararse y decir no es lo que yo quiero. Entonces, no se dejen arrastrar cuando ustedes vean que realmente no están cómodos en la elección que han hecho, no se dejen arrastrar tratando de evitar situaciones familiares, personales, etcétera, porque esto lo van a ir llevando y es preferible tomar una, si ustedes ya no se sienten cómodos, es preferible tomar una decisión cuanto antes que seguir como esta agonía, digamos, durante un periodo más largo y piensen ustedes que esto es lo que ustedes van a hacer el día de mañana. Entonces, si no están convencidos, es momento de frenar, pararse y a través de un profesional o ustedes mismos ir pensando si realmente es eso lo que quieren o no. Entonces, si han decidido que no es lo que quieren, pueden ver el lado positivo, al menos uno o dos años de la universidad han sido necesarios para que puedan ayudarte a ver cuál es la carrera que realmente te apasiona y elegir siempre desde el lugar de la pasión, de lo que realmente nos apasiona. Piensen que en principio va a ser una actividad que ustedes van a desarrollar todos los días y que si ustedes no están felices por eso no los apasiona, entonces no van a lograr lo que en definitiva permite toda carrera o toda actividad profesional que es el desarrollo personal más allá del profesional y de lo económico. Así que siempre únanse en eso que los apasiona, elijan aquello que los apasiona. Por último, continuar estudios superiores es tu derecho, ejercerlo es tu elección. Bueno, por cualquier duda que ustedes tengan nos pueden consultar a través de nuestras redes sociales que es arrobala.unse.abre.sus.puertas por Instagram. Por Facebook unse.abresuspuertas y por mail centrodeorientacion.unse arroba gmail.com Ahora estás Noé. Hola Pauli, buen día, buenos días chicos. La verdad que es muy lindo ver cómo están participando en el chat. Mi función ahora es ser moderadora así que más o menos leyendo las preguntas leyendo todos los comentarios que están haciendo en el YouTube en el chat más o menos Paula te voy a te voy a estar diciendo algunas preguntas que están surgiendo del chat por ejemplo unas de ellas primero hacer la diferenciación entre preguntan mucho si hay títulos intermedios si cuántos duran cuánto tiempo dura la carrera también eso más o menos ha estado Sí, con respecto a eso les comento la duración de la carrera depende de la carrera que elijan la mayoría las carreras de grado la mayoría son de cuatro años de duración cinco años hay algunas que tienen son un poquito más extensas ¿sí? y hay no todas las carreras algunas carreras tienen carreras tienen títulos intermedios por eso es muy importante que ustedes lean el plan de estudio porque el plan de estudio es el que como yo les decía hace un rato es el mapa que les va a mostrar a ustedes no solamente el título de las materias sino también les va a ofrecer información respecto a si tienen o no títulos intermedios en nuestra universidad tenemos disculpa en nuestra universidad tenemos muchas carreras que tienen títulos intermedios por eso es importante que se informen bien y nosotros a lo largo de esta semana les vamos a ir mostrando estas a lo largo que desarrollemos las charlas ustedes van a ir sabiendo cuáles son las carreras que tienen nuestros títulos intermedios bien sí porque bueno después empiezan a surgir temas de por ejemplo de ingeniería es muy interesante ver en el chat que muchas de las palabras que estaba leyendo es miedo 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 y es a ver vos también como consejo para los chicos a ese miedo de los desconocidos y para los chicos que es entrar a algo desconocido y hay muchas como hay mucha incertidumbre cuando uno no sabe con qué nos vamos a encontrar lo que se nos genera es miedo y ansiedad y uno de los mitos hay como algo que subyace y que está presente el mito es que la universidad no es para todos sino que es para personas que tienen una determinada inteligencia antes hubiésemos dicho un determinado cociente intelectual no hablamos más de eso sino que es como que la universidad es para bochos o es para tipos inteligentes o personas inteligentes y esto no es así o sea esto hay que descartarlo de plano la universidad es para todos para toda aquella persona que tiene voluntad para estudiar para a veces sí esforzarse un poco en el sentido de que a veces bueno vamos a tener que optar entre salir de fiesta o quedarnos a estudiar y va a haber veces en que vamos a tener que quedarnos a estudiar y bueno pues poner por ahí alguna fiesta o alguna salida esto no es siempre así es importante que nosotros administremos nuestro tiempo para poder darnos la posibilidad de todo de manera responsable no el consejo que yo les doy es todos o sea si muchos hemos podido entonces porque todos podemos y la universidad les vuelvo a repetir no es para genios ni para grandes personas con inteligencia desarrollada super dotada sino como les decía es para todos aquellos que tienen voluntad y que quieren lograr su meta y la voluntad la tenemos todos así que bueno es cuestión de animarse y sí de tener una cierta disciplina para poder lograr las metas de recibirse que implica cualquier meta implica un esfuerzo y una disciplina bueno en esto es exactamente igual bien bueno y después también comentarles a los chicos que ya en el desarrollo y en el transcurso de todos estos días porque preguntan ya específicamente por carreras por ahí de informática forestales matemáticas bueno es comentarle eso Paula si podés cómo va a seguir este un poco cómo sigue después sale bien chicos nosotros a través de la página web www.carreras.unce.edu.ar ustedes ahí pueden entrar y conocer y mirar la grilla a ver si puedo compartirles la pantalla para que puedan para que puedan ver ustedes fíjense que aquí en la página de carreras van a encontrar las charlas entonces a lo largo de toda esta semana vamos a ir desarrollando una serie de charlas en donde se les va a ir mostrando cada una de las carreras que ofrece nuestra universidad y tienen fíjense ustedes un cronograma en donde les va mostrando por día y por hora cuál es la carrera la charla que hace referencia a determinada carrera ahora por ejemplo vamos o continuamos vamos a continuar en breves minutos con la beca de con la charla de becas y de los servicios que te ofrece nuestra universidad porque en ocasiones nosotros solemos tomar decisiones sin estar lo suficientemente informados por ahí decimos no tengo plata no voy a poder costearme los estudios bueno es importante que ustedes también se informen no solamente del plan de estudio de las incumbencias y del perfil profesional sino también de todo lo que ofrece una universidad en este caso nosotros ofrecemos becas y además también otros servicios que queremos que ustedes se informen bien por eso la próxima charla es acerca de becas y si ustedes siguen viendo bajando vamos a ver que el día de 29 también tenemos charlas sí etcétera etcétera nuestras charlas empiezan a las 9 de la mañana aproximadamente y culminan hacia las 16 horas aproximadamente bien por mi parte ya más o menos para mí estamos en el tiempo ya al límite así que me despido muchas gracias bueno gracias por acompañarnos por leerme las preguntas y muchas gracias chicos a las 10 y 20 comienza la próxima charla sobre becas los esperamos estén atentos porque es una información muy importante que a veces es decisiva a la hora de poder tomar la decisión de seguir estudiando en una universidad en breve nos encontramos nuevamente éxitos chicos y gracias por estar conmigo y gracias conmigo y gracias a la próxima charla